Cierra las puertas cerca, pásame con otra por el frente Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte Vuelve a decir que no me quieres, para que me quede bien claro Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir que es así Ya lo sé, que aunque llore de pira y de flore, no vas a volver Ya lo sé, que no mi corazón como diablos, se lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, tú siempre te recordé Dígame que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver ¡Papá! 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 Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube, donde podrán ver videos de sus artistas favoritos, entrevistas, promociones y mucho más. Nos pueden ver en cualquier formato, iPhone, iPad, computadora y hasta en su televisión. Así nos pueden ver de donde sea. Y suscribirse es muy fácil. Si tienes iPhone, solamente busca el botón rojo que dice Suscríbete, dale click y listo. De igual manera lo puedes hacer desde tu computadora. Así de fácil es. Así estarás al día de todo nuestro nuevo contenido. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!